1, 2, 3 3 ¿Tiene historia de los gachos en agua? No, a mí me gusta mucho historia No, ahora Santayro me interesa Pero... Tienes que dejarle... No, bueno eso no está muy tensa Para otro lado, para que se pueda sacar ¿Ven a esta corta? ¿Ven a este? ¿Eh? Es que no estoy... Esto hay que contratar, que encuentro más fácil esto Es donde tienes que soltar hasta el fondo Y darle Y después empezar a regular En cambio este simplemente... Mientras más vueltas le dais más tensa Es mejor este Pero igual de repente Tienes que descansar los gachos Lo que hay que decir es que aquí tienes que contar cuantas veces le dais vueltas El cambio de volorte va a ir para atrás Y después te devolver Tiene su medida Mira, acá tiene las marcas No, si todas las motos tienen marcas pues que se devolvía a contar ¿Cómo está? Ahí pego... O sea... Acá... Acá después de la... ¿Te justo la tercera? ¿Te justo la tercera? ¿Te justo la tercera? La 24 Mami ¿No? La 24 Si tiene que ser bu Rachel ¿No? ¿No? Lo pueden ver ¿No por lo cual? ¿No?